Presidente Juan José Cepeda Bermúdez. 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 Presidente Juan José Cepeda Bermúdez Cinco diputadas que conforman la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Chiapas por unanimidad reeligieron a Juan José Cepeda Bermúdez como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos A puerta cerrada, mientras al exterior del recinto legislativo el acceso no era permitido a la prensa por instrucciones de la presidenta Sonia Catalina Álvarez El Optus Person, reelegido por cinco años más en medio de consignas en su contra por su inacción en la defensa de los derechos humanos, fue respaldado por las diputadas Con su permiso, diputada presidenta, el resultado de esta elección es el siguiente Con cinco votos a favor, presidente Juan José Cepeda Bermúdez Gracias, diputada secretaria Con imágenes e información de Samuel Revueltas, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas